Un categórico llamado a cumplir con las medidas preventivas y de autocuidado en el marco de las elecciones de este fin de semana efectuaron autoridades encabezadas por el Ceremi de Gobierno Marco Vivanco, la Ceremi de Salud Rosana Díaz Corro y el director del CERVEL Edison Moscoso, esto dentro de una iniciativa informativa en la capital regional. Es importante señalar a las personas que si bien es cierto vamos a estar en cuarentena, este fin de semana no se necesita un permiso para ir a votar, la gente tiene que ir con su carnet de identidad y en el caso que tenga que viajar por ejemplo a otra comuna de la región, tiene que solamente presentar su padrón electoral, sacarlo en la página del CERVEL y con eso se va a poder mover sin ningún problema a los distintos lugares de votación. Estamos haciendo todas las facilidades posibles para que este proceso democrático, histórico, que por primera vez va a ser en dos días, todas las personas puedan presentarse y democráticamente buscar quienes van a ser sus representantes. Marco Vivanco, Ceremi de Gobierno, recalcó que la ciudadanía no debe olvidar el contexto de pandemia en que se están efectuando estas elecciones, promoviendo a la población a cuidarse durante todo el proceso, inclusive al final de este cuando se conozca el nombre de quienes resulten electos. Por su parte, Rosana Díaz Corro ha detallado que en el día de las elecciones habrá en cada uno de los lugares personas que estarán encargadas de generar una información y un monitoreo de salud, de tal manera de poder estar totalmente precavidos ante esta pandemia. Bueno, nosotros hoy día estamos en una campaña que ustedes pueden ver aquí, sigue la ruta del voto seguro que el Ministerio de Salud en conjunto con CERVEL, con los gobiernos regionales, estamos difundiendo entre la población. ¿Y cuál es el objetivo? Hacerle entender a la gente que tenemos que ir a votar, pero seguir sanitos. Primera indicación nuestra, si justo ese día usted se sintió mal, ya por favor primero vaya al CEFAM y después a votar, porque si no a toda la gente que va a ir en la micro con usted, a la gente que está en la mesa, a los vocales, lo va a contagiar. Por lo tanto, si yo me siento mal, como que no tengo bien el gusto, no tengo buen olfato, me siento medio resfriado, primero al CEFAM para que me diga si es otra cosa o estamos hablando de COVID, nadie está libre. Y en segundo lugar, recuerde, las personas que son positivas o contactos estrechos, son contagiantes, por eso nosotros decimos que no puede salir de su casa. Así que el llamado es a cuidarse uno, pero también a cuidar al resto. Finalmente, el público asistente debe evitar el uso de mobiliario público como bancas, bebederos y baños, siendo muy importante el uso constante del alcohol gel, especialmente antes y después de realizar la votación. Gracias. 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 Gracias.